las que se han exhibido. Ahora, respecto a esta dama, lamentable, muy lamentable, pues la posición de ella. Pero más allá del señalamiento de lamentable, la pregunta es, ¿qué tanto sabe sobre todo lo relativo a lo que concierne a la industria eléctrica para guardar un posesionamiento? Pero es una solicitud quizá torpe hasta infantil, porque sabemos que hay desconocimiento, hay compromisos, hay intereses de por medio.